Dime que es lo que deseas encontrar Aunque no exista no es real, te quiero ayudar Recuerdo aquellos días donde todo comenzó Las emociones aún residen por completo en nuestro ser Dime que es lo que deseas encontrar Dime que es lo que deseas encontrar Dime que es lo que deseas encontrar Sentir frío No quiero sentir nada Dime que es lo que deseas encontrar Me llamo Sunset, te encontré en medio del camino, te veías muy mal Toma No es mucho pero es mejor que estar con el estómago vacío Vamos, que esperas, yo no muerdo Vamos, sin miedo, no seas tímido Yo ya te dije mi nombre, así que ¿Cuál es el tuyo? Porque tienes uno, ¿verdad? No eres muy habladora, ¿verdad? Ro... 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 Roos... ¿Ah? ¿Qué? Mi... Mi nombre es Roos... Oh, eso creo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No lo sabes? Oh, bueno... Aunque Roos no parece realmente un nombre Oh, oh, ya sé ¿Qué tal? Si te llamo Rosy, eh ¿Qué dices? ¿Te gusta? Ah, bueno... Está decidido Te llamaré Rosy Ya sabes, porque tú eres rosada No es que sea racista, pero bueno... Eh... Tú me entiendes Y dime ¿Tienes algún lugar donde ir? ¿O algún lugar al que quieras ir? No Bueno, si quieres puedes venir conmigo ¿Ah? Mi hermano, otros niños y yo hicimos una fortaleza debajo del puente principal en Moebius No hay mucho, de hecho solo somos huérfanos Pero nos las arreglamos para vivir ayudándonos entre todos Y bien, ¿qué dices? Vamos, ya falta poco Ah, espera Listo, sin más rodeo Te presento nuestra fortaleza El Titán ¿Ah? ¿Una... fortaleza? Sí, lo sé Yo quería que se llamara la Villa Unicornio Pero lo eligieron a votación Así que... ¡Nieh! No te quedes ahí mirando Vamos Antes de que mi hermano se dé cuenta de que no estoy Escuchen bien Porque solo lo diré una vez ¡Nancha, lancha, 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 lancha! Hey, Blade ¿Estás seguro que esto es una buena idea? Tranquilo, nunca fallo O al menos, casi nunca Hola, chiquito ¿Cómo estás? ¡Ah! ¿Sonset? Ni más ni menos ¿En dónde estabas? Te estuve buscando por todas partes Lo siento, no quería preocuparte Pero mira, traje esto Y también traje... ¡Ah! ¡Miembro del equipo! ¡Tada! Ni lo sueño ¿Por qué? Hablemos en privado No debiste traerla Pero... Ya somos demasiados La comida no alcanza Te me haces familiar Rosy, buenas noticias ¡Sí puedes quedarte! ¿Por qué nunca puedo salirme con la mía? ¡Al fin! Después de tanto caminar Este... Sunset... Gracias... Por todo No hay de qué Parece que están las amigas ¿Ah? Porque... Somos amigas, ¿verdad? Sí ¿Y... ¿Por qué están aquí? Bueno, no es como si tuviéramos Otro lugar donde ir Antes todos estábamos en un orfanato Allá en las praderas Pero... Con la inflación El incremento de impuestos El orfanato ya no podía sustentarse Así que... Solo nos dejaron Y ya Lo siento Tranquila Eso ya fue hace mucho Además Estamos bien, ¿o no? Sí Bueno, ya es hora de dormir Tenemos que dormir temprano O nos quedaremos dormidas Y mi hermano se enojará Descansa y soña con un albaviscos Tú también Buenas noches Buenas noches No lo tomen verso Eres malo, Scourge Suéltame ¿Qué tienes acá ya? Lemucrozen Todos pagarán Empezando por ti Ha robado el timbre del museo Atrapenla No lo tomen ¿Cómo llegué aquí? El antídoto Debí suponer que haría algo así No tendría sentido que se quedara después de todo No entiendo por qué sigo defendiéndolo Después de todo lo que hizo Se supone que lo odio, ¿no? Pero Por algún motivo No puedo dejar de pensar en él Ay, ¿en serio? Esos anillos me volaron la cabeza De no ser por esos anillos de seguro Seguiría igual de nunca Al menos ahora Ya puedo darme cuenta De lo estúpido que fue Seguir por tantos años A un narcisista egocéntrico E idiota erizo como él Pero se acabó Que se vaya el demonio Ya estoy harta de ser su sombra De ahora en adelante Haré lo que yo quiera Y nada ni nadie va a... Vaya, vaya Si no es más ni menos Que la pequeña mocosa deschavetada Bueno, ya está Tengo a la loca tal y como me lo pediste Ahora qué Qué interesante No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para estar al pendiente de lo que sucederá en el próximo capítulo de Love of Evil El secuestro No se lo pierdan Y si se han perdido los dos últimos capítulos, aquí están No olviden suscribirse y activar la campanita de noviembre